El Acordeón El Acordeón Es un icono, es una leyenda Se toca y canta Que el valle hasta China Y en una parranda Todo el mundo se anima Uy, uy, uy Y a los niños lo tocan Y a la gente le encanta El Acordeón emociona Y alegra la parranda Y a los niños lo tocan Y a la gente le encanta El Acordeón emociona Y alegra la parranda El Acordeón El alma de mi colcor Échale, échale ¡Ata! 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 Y Villanueva Una de Acordeón ¡Ata! 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 ¡Ata!